Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo vamos a cocinar el pescado? Déjame más te digo, eso ha decidido tu vida, porque tú te caes, te levantas, te caes, te reinventas. Y bueno, pues por eso te admiramos. Gracias. Y yo creo que te has ganado ese lugar tan especial en el corazón de todo el mundo. Qué lindo, muchas gracias mi amor. Oye, Yuri, bueno, pues vamos a hacer el pescado a la Veracruzana. A ver, pusiste ahí los tomates, ¿qué? Estos se van a escalfar para quitar el pellejo. Ok. Porque este pescado, la característica es no moler el tomate, sino que vaya el tomate entero. Eso es verdad. Pero chécate el dato. A ver. Vamos a hacer un corte en la punta. ¿Puede ser cualquier tomate o este tipo de tomatito? No, 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 cualquier tomate rojo. Ah, perfecto. Hacemos una cruz aquí en la punta, familia. Lo ponemos ya en el agua hirviendo y chécate cómo de manera inmediata comienza el tomate a arrugarse y abrirse. Ay, sí, es cierto, mira. Y ahí es donde vamos a quitar el pellejo del tomate para ahorita que ya se cocine, partimos rebanadas de tomate. Va, muy bien. Pero otro secreto, Yuri, es poder poner el pescado, vamos a rebozarlo. ¿Cómo se reboza? Con harina de trigo. Con harina de trigo, vamos a poner tantita sal vegetal. Harina de trigo, ok. Harina de trigo, revolvemos la sal vegetal. ¿Esta qué es? Es sal vegetal. Sal vegetal, ok. Vamos a poner el pescado y lo único que vamos a hacer, familia, que ya lo hemos hecho. ¿Qué tipo de pescado? ¿Cualquiera? Pues mira, te compramos un pescado que me dijeron que te gustaba el tilapia. ¿Tilapia rico? Sí, el tilapia es muy rico. Que también te gusta el pargo, ¿verdad? Pero no encontré pargo. Robalito también. Qué rico, ¿verdad? El robalo, sí. Huachinango. Oye, Yuri, pero de la comida veracruzana, ¿cuál es la que más te gusta? El pulpo, los pulpos en su tinta. ¿Ah, sí te gusta el pulpo? Sí, me encantan los pulpos en su tinta. Me gustan las picadas, pero de ojos. No, es cierto. Porque hay picaditas, las picaditas, las gorditas. Eso, cuando voy, pues no como mucho, porque se me quedan un minuto aquí, una eternidad en la cadera. Oye, y te gusta ir a la parroquia a desayunar los huevos. Ah, ¿cómo no? Unos huevos tirados. O sea, huevos y los tiras. Oye, Yuri. Bueno, pues esto mira bien rápido. Lo estamos rebosando. Es únicamente ponerle... A freír, a que se cocine muy bien. Y por aparte vamos a preparar la salsa. Vamos a dejar que el pescado se cocine perfectamente. Oye, ¿puedo dar una sugerencia para que les hagan siempre así como que no les gusta nada lo frito? A ver. Yo lo frito no voy con lo frito porque tú sabes, el aceite, chalala, chalala. Aceite de oliva. Pues este aceite es de oliva. Perfecto. Mira, andamos conectados. Ahora vamos a hacer la salsa de tomate. Recuerde usted que pusimos los tomates a escalfar. Les quitamos el pellejito y nos quedaron, pues, suculentos. Pues mire cómo nos quedaron. Ya los partimos, no los molimos. Y ahora lo que vamos a poner es una olla grande. Le vamos a poner tantito aceite de oliva. Ahí está el aceite de oliva que tanto nos gusta y tanto bien nos hace. Pero cheque el dato. Una cebolla. La vamos a filetear, no en cuadros. La vamos a partir, como usted la está viendo, en pequeñas tiras. Ahí está. Vamos a poner la cebolla. Y ahora lo que vamos a poner, familia, que pone la tapa por acá. Vamos a poner ajo, suficiente ajo. Pero cheque el dato. El ajo va en rodajas. No lo va a cortar en cuadritos ni lo va a disimular. Lo vamos a dejar en este tamaño de pedazos para que tome el sabor nuestra salsa. Y bueno, pues es muy de este platillo, que se vea la cebolla, que se vea el ajo y que todo dé el sabor y la apariencia que estamos buscando. Mire el apio, cómo lo picamos, familia. Pues también bien picadito, bien chiquito, que no se sientan más o menos tres varas de apio. Son las que vamos a incluir. Pero cheque el dato. Ahí vamos a dejar que vaya dorando un poquito la cebolla. Nuestro pimiento morrón rojo lo pusimos a hornear o lo pusimos sobre la flama a que se hiciera color oscuro. Luego lo pusimos sobre una bolsa para asarlo. Ya que se asó, bueno, pues quitamos en el grifo de agua el pellejito, quitamos las semillas y luego lo picamos. Y lo picamos también en tira larga. Ya que está el chile, el pimiento morrón rojo, pues lo vamos a incluir junto con la cebolla y el ajo. Vamos a continuar dorando por aquí. Déjenme pasar esto por acá. Vamos a continuar dorando esto. Y bueno, pues esta salsa, familia, toma un sabor y un color y una textura que es única. Créanme que la familia no le va a decir que no. Pero cheque el dato. Lo que vamos a incluir, y esto sí lo vamos a sacar en un rato más, son las hojas de laurel, que son típicas para este platillo, que nos dan justo el aroma, el sabor que esperamos de este platillo. También lo que vamos a incluir, familia, es no mucho, dos pizcas de orégano. Ahí vamos a poner el orégano, nada más para que nos dé fondo fuerte. Recuerde que el orégano, cuando cocinamos pescado, pues nos da un sabor y un sazón delicioso. Adicionalmente, una cuchara de pimienta negra molida. Ahí está. Voy a agregar algo que es delicioso, pero primero vamos a agregar el tomate. Recuerde que los tomates, pues ya fue todo un proceso, ya quedaron listos. Ahí vamos a incluir los tomates. Y al final de nuestra salsa, cheque el dato, vamos a incluir alcaparras. Estas alcaparras, usted las consigue, cuestan bien baratas, un botecito, exacto, como por siete pesos. Bueno, pues vamos a incluir las alcaparras que nos van a dar un sabor delicioso. Si usted allá en el pueblo donde vive no hay alcaparra, no se preocupe, no le ponga. Igual que tampoco, si no tiene aceitunas, no le ponga. En esta ocasión le estamos poniendo aceitunas sin hueso, pues ahí están. Y al final, pues nuestra salecita y vamos a dejar que cocine nuestra salsa para incluir al final nuestro pescado. Pues ya quedó en efecto, familia, nuestro platillo del día de hoy. ¡Qué rico! Nada más y nada menos, Liz, que ese pescado estilo veracruzano tiene un sabor, familia, único. Inigualable, ya lo probaste, ¿qué te pareció? Ay, no, es algo exquisito, exquisito. Y bueno, la buena noticia es que está calificado en color verde porque está perfectamente equilibrado en proteína, carbohidrato y grasa. Y lo mejor de todo, tiene un sabor que nadie le va a decir que no.